Armados con valor y honestidad, para la protección de un país que todos anhelamos, la nueva Fuerza Operativa entró en acción, con acciones coordinadas de todo un equipo que se preocupa por nuestra seguridad, por nuestros intereses y nuestras familias. La Aduana Nacional de Bolivia y las Fuerzas Armadas Unidas para la lucha frontal contra el contrabando crearon una nueva Unidad de Seguridad, con excelentes resultados. Unidad de Control Aduanero, UCA, la fuerza de todos. Aduana Nacional, tú eres la diferencia.